Hola, ¿cómo están? Yo soy Wanda Gisela del blog WandaGisela.com y soy Personal Shopper. A través de la plataforma de Shop You Way te ofrecemos la ventaja de que puedes tener tu asistente de compra personal y lo mejor, totalmente gratis, así como lo estás escuchando. Nosotros a través del programa Shop You Way te damos un montón de beneficios y tienes un montón de ventajas que tienes que aprovechar. Simplemente vas a entrar a syw.co.wanda.gisela, vas a ver mi foto y dice Become a Client. Ahí das clic. Ya, sencillito. Vas a registrarte con tu email y vas a utilizar un password. Inmediatamente vas a entrar a tu página privada de Shop You Way donde puedes comunicarte conmigo para que tengas todos los beneficios y empieces a aprovechar las grandes ventajas que el tener un Personal Shopper te ofrece. Lo quieres, lo estás buscando, yo te ayudo a conseguirlo. Mira, una calidad excepcional y lo mejor, unos precios increíbles. Así que te invito, aprovecha las ventajas que te ofrece Shop You Way. Miren, juegos donde puedes ganar puntos y esos puntos equivalen a dinero. Recibes continuamente ofertas, cupones especiales, puntos sorpresas y la asistencia personalizada. Sí, siempre vamos a estar disponibles para ti. Tenemos una garantía que en 24 horas vamos a estar contestándote aquella pregunta, aquella inquietud que tú tengas. Simplemente te accesas con nosotros a través de tu plataforma de Shop You Way y ya, sencillo, recuerda, ahorras tiempo, ahorras dinero. Así que te invito, entra a SYW.com, Wanda Gisela y seleccioname como tu Personal Shopper.